Vamos, vía telefónica, sí, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién te doy el gusto? Habla la señora Verónica, la que la señora siempre practicó de la historia de Bonanza, del bancho de la actuación de... Ah, ¿cómo estás? No, no se me olvida, señora Verónica, que la vimos ahí, en esa caja, ¿cómo se llamaba? Ah, este... bueno, estaba ya haciendo un control remoto en una caja, ¿verdad?, de ahorro. Ah, sí, 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 mi carácter, mi carácter, mi carácter, nos vi. Así es, ¿cómo ha estado, señora Verónica? Muy bien. ¿Sigue yendo a este lugar, ahí en Bonanza? Sí, de hecho, le quiero platicar lo que nos pasó ahora este fin de semana. Vamos a poner en contexto los audios, la señora Verónica compró una propiedad ahí en Bonanza, Zacatecas. Esto es antes de llegar a Concha del Oro, ¿verdad? Sí, es antes de llegar a Concha. En Bonanza, Zacatecas, la propiedad que compró la señora Verónica vendría siendo la antigua estación de ferrocarril. Ajá, así es. En esa casa, la señora Verónica, pues, va fines de semana, pero siempre se escuchaba a alguien caminando con unas botas. Se escuchaba como si fuera militar esa persona. Se escuchaba, la señora Verónica, pues, lógico, lleva ahora sí que la despensa para todo el fin de semana. Lleva de todo, ¿no? Lleva de todo. Y resulta que encuentran un mango mordido, así con todo y cáscara. Lo mordieron, no fueron los pájaros, pues, ¿cómo se van a hablar de los pájaros? Y esa casa tiene un sótano. Tiene un sótano que me mandó un video y se me hace bastante interesante. Pero dice, hemos escuchado esas botas de militar. ¿Qué más ha estado pasando, señora Verónica? Bueno, precisamente, sobre el sótano es lo que nos pasó este fin de semana. Ah, caray. Este, como me dieron descanso, yo trabajo en una fábrica, me dieron descanso desde el miércoles. Y nos fuimos el martes en Ciza, y una sobrina y el niño tiene tres años. ¿Qué más ha estado? Entonces, llegamos allá como a las cinco de la tarde, ¿no? Pues, llegamos el jueves y no pasó nada. Hasta el viernes en la mañana, que yo vacía el sótano porque el incendio está en Ciza. Y bajamos el sótano, pero también porque ya la tierra está muy grande. Y el niño nada más baja con el medio de su escalón. O sea, la mitad de su escalón. Nomás hasta media escalera bajaba el niño para este sótano. Ajá, y me decía, no, no, no entran ahí, no entran ahí. Ahí se encuentra el Manuel, ahí está el Manuel. Ahí se encuentra, a ver, señora Verónica, ¿me puede hablar un poquito más claro? Este, porque no, no le entiendo. El niño nos decía que ahí en el sótano había un hombre que se llamaba Emanuel. Emanuel, decía, no bajen, ahí está Emanuel. Sí, dice, ahí está Emanuel. Entonces, nosotros nos dio risa porque pensábamos, como mi sobrino se llama Emanuel, yo creo que es el tío del niño. Pensé que lo estaba confundiendo con él, ¿verdad? Y él decía, es que dice que me da mucho dinero, pero que le traiga mi sojito. Y el niño tiene 30 años, no creo que lo, que el niño lo presentaba. De hecho, le tomé un video al niño, igual y a la que te lo pido. Ok. Porque, sí, y luego, o sea, todavía nosotros no le creíamos de verdad, o sea, creíamos que él lo estaba inventando, no sé. Y yo le digo a la mamá del niño, oye, vamos, vamos a pedirle el dinero a Emanuel. Y nos metemos adentro al sótano. Y ella no quiso bajar. Y ella decía, no, mami, salte, salte, porque ahí está, es un hombre oscuro. Pero, pues, el niño dice que era un hombre oscuro. Ah, caray. Y, por ejemplo, señora Melónica, ustedes cuando iban a, llevaban al niño, no le iban diciendo, es que ahí asustan, es que el sótano, nada, no, es normal. No, nada, 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 porque, ya lo habíamos llevado a otras ocasiones. Ajá. Pero, apenas hasta esta, apenas esta ocasión fue cuando él me dejó. Él, 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 baja, usted fue al sótano por unas cosas. Ajá. Y el niño baja a media escalera y le dice, no, no, ahí está Emanuel, salganse. Ajá, o sea, como siempre anda con nosotros el niño, pues, baja, o sea, en otras ocasiones, pues, estaba con nosotros, nunca le había pasado. Apenas esta ocasión que fuimos, pues, cuando el niño, o sea, llevó hasta media escalón, y dijo, dijo, no, 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 entre, no, entre, dice, ok, sé, Emanuel. Ya habían pasado una noche ahí, ¿verdad? Ya, ya habíamos pasado una noche. Ya habían pasado la noche del jueves. Ajá. Y el viernes en la mañana, porque fue en la mañana, no, Emanuel, ¿no? Sí. Claro, que está bien oscuro, o sea, ya ver, ya no, ya, 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 como a la cuchara, no, así, ya no va. Ok. Y el niño, el niño les dijo, él, él me quiere, él me quiere dar algo, el, ¿qué le, qué le, qué le dijo ese ser? Lo agarramos al niño de la mano y le dice, vente, te lo vamos a alzar también. Vente, no pasa nada. Sí, 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 había de cuenta que le dije al niño, vente, vamos allá abajo, vamos a, alzócanos por el calaje y así, y el niño se vino con nosotros, o sea, íbamos las tres, mi hija, mi sobrina, y yo, y el niño, ¿verdad? Pero el niño nomás baja la mitad de los calones y no te empieza a decir, no, 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 entre, no, entre en este sistema, no, y nosotros todavía, ya como burlándonos de él, pensamos que eran mis sobrinos. Y luego me dice, no, no, es que dice que me da todo el dinero, pero que yo le entregue mis sojitos. Y luego yo le dije a mi, a mi sobrina, y que vente, vamos a pedirle el dinero, y nos metimos. O sea, este, este ser le dice, él me, él dice que me da todo el dinero, pero que yo le dé mis sojitos. Sí, así nos dice el niño. El niño. Y este, y luego mi esposo, pues ya fue por nosotros hasta el sábado, y le comenté a la legislaje que el niño sigue así, y luego. Oiga, señora Verónica, bueno, eso fue el viernes en la mañana. El viernes en la mañana. ¿Qué sucede el viernes en la noche con este niño? O sea, él. Y eso es que yo pensé que no iba a dormir, o que iba a llorar, no, no. O que se tenía que. En la parte de arriba, él no tiene miedo. O que se tenía que regresar antes, ¿verdad? Imagino, así como que, oye, no, no se va a querer quedar. Antes, sí, yo pensé, dije, iba a llorar toda la noche, o X. Pero, ah, porque, luego en la noche no sé que iba a dormir, porque andaba bien, pero él jugaba y todo. Así como que se le olvidó, ¿verdad? Sí. Y sobre la, y ya dormía, y no, pues no quería. Y luego lo amenazé, dijo, no, te voy a ir a llevar ahí abajo. Y el padre dijo, no, no, no me lleves con el Manuel, porque está ahí abajo. Y me decía, ponle, ponle candado a la carta para que no se despeja, porque se va a salir. O sea, él, este, ya le empecé yo a creer, porque ya se agarraba a tendrán, o sea, a sus piernas. Entonces, así, tiende, tiende, no, no, ponle candado a la carta, ahí está. Ah, nosotros nos metimos al sótano y tenía unas cajas. ¿Tiene, perdón, una qué? Una caja de cartón. Ah, ok. Este, y él decía, está escondido entre las cajas, está escondido. Y mi sobrina, pues, más padre, se metía más para adentro, ¿verdad? Y hasta tenía miedo. Y dice, ¿qué va a quitar tus ojos? Ah, sí, sí, sí. Porque, dice, tío, no estoy bien. Y dice, no estoy bien. Y lo hacía en una forma desesperada, me imagino, el niño. Y ya bien desesperada. Y, pues, yo le dije, mi sobrina, ya está. O sea, no le vaya a pasar algo al niño, porque nosotros estamos, todavía, no creyéndole, jugando, ¿verdad? Ah, y él, él decía de, de un hombre oscuro, decía. Sí, sí, él dice que él vea un hombre oscuro. Es Emanuel. Ah, que está colgado, dice. Que está colgado. Uh-huh. O sea, aparte de Emanuel, vea a alguien más. Colgado, sí. Alguien colgado, ahí en el sonda. Dice, pero está colgado, está colgado, pero es un hombre oscuro, me dice. Entonces, yo le digo a mi sobrina, a lo mejor hay disculpas que me decimos, ¿no? Pues, es que los niños, sí, sí, tienen estabilidad, este, señor Brónica. Ajá. Y luego, este, esto fue lo que, lo que él dijo. Sí, sí. Ah, y luego mi esposo, eso fue que nosotros les estaba, después que, que se le hizo su trabajo, no quedó acompañándonos. Y le comenté, y luego, ya, sí, ahí llega mi esposo, y le dice, vente, vamos, te llamo, acompáñame. Igual, y le dice lo mismo, lo acompañó, nada más hasta la media escala. Dijo, no, yo no voy a ajustar, te dice, Emanuel le quiere mejor. Y le volvió a repetir lo mismo. Y, este, y ahí está mi esposo, no, porque la maestra, él sigue a su padre. Y en la noche, a mi esposo le quitaban, o sea, te oyen las botas, te oyen la persona que camina, de orilla a orilla, y, este, y le chuparon adentrando. Y le dijeron, es raro que chuparan, porque, o sea, mi terreno tiene botón, y en la noche, pues, pongo candado, para que no hay nadie, ¿verdad? Tiene malla ciclónica también, ¿verdad? Sí, tiene, sí, o sea, es una mallita que está todo alrededor de la propiedad. Ajá. Y tiene un portón donde, pues, yo le pongo candado. Y en la noche, cuando, ya, ya, como a las ocho, nueve, yo voy, cierro el portón con candado, digo, pues, me voy a meter a alguna persona, o algo, ¿verdad? Y, este, y, porque a él le tocaron, la ventana, la ventana, este, señora Verónica, usted me había comentado que lo que habían, ustedes, lo que escuchaban eran esas botas, ¿verdad? Sí, se siguieron adentro. Se siguieron, como si anduvieran alrededor de la estación, o sea, en su casa. Ajá, y adentro de la casa, lo que se oye es que caminan esas pasas, como que alguien anda caminando de un cuarto a otro, pero, bueno, yo ahí me hago la idea o me pongo a pensar que la mejor es el eco de todo el día donde andamos poblados, pero en la noche también se oye. También me había comentado, señora Verónica, que había, inclusive, donde usted guardaba sus herramientas y todo eso, su esposo, le ponía candado, pero a veces, o algo así, lo encontraba abierto. Sí, la última, bueno, la vez pasada que fuimos, este, me habló el vecino, o sea, me dijo que, pero había entrado porque nosotros cerramos todo con candado y pues no venimos, ¿verdad? Porque duramos 15 días en ir o a veces hasta un mes en fin a esa casa. Y me habló el vecino y me dice, oiga, ¿vino a ti alguien? Y le dije, no, 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 y me dijo que en la bodega está abierta y me dijo, por lo más raro que el candado lo hallamos a ver con el agua, es que tenía un tonel ahí, o sea, que el tonel, el candado lo echaron adentro del agua. y no le faltaba nada no, no, no le faltaba nada y en los años que se me hizo o sea, como se abrió el candado y yo me aseguré que pues por lo mismo que tenemos el ambiente y tenemos cosas de verdad en la vereda y no el candado yo lo cerré bien lo cerré yo y luego va mi posto y se copia a ver el palo es puesto cerrada con candado y yo le digo no, pues no hemos ido y ya ellos ya se metieron y se les cerraron pero si, o sea y ahora le volvieron a usted cuenta que la ocasión pasada cuando me saca la moneda le dice que le vendrán la masoca otra cosa, otra cosa es cierto, no me acordaba de esto señora Verónica usted es la persona que le compró esta propiedad él hablaba de un tesoro pues sí y no sé si se acuerda que le comenté que si sacaron le dicen que llevaban ya no llevo un bote de monedas y de repente se les convirtió en carbón sí que llevan un bote ya llevan ellos un bote lleno de monedas ajá y se les convierte en carbón en carbón y las poquitas monedas que quedaban eran monedas como antiguas pero en que se me puso de camarita ok ajá entonces yo agarré una de esas y me la traje de la para regalársela a mi mamá sí y este pero de ahí a mí empezaron a pasar cosas o sea yo aquí nunca me había acordado le digo que me aventaron en el cartel de la jefa o sea no había manera pero muy muy bien se dio que le dieron de él como si alguien le hubiera dado con la mano no sé y ya se había calmado juego y ahora otra vez a mi hija le aventaron ya tenía la sopa en el estufo que ya la tenía preparada y le dieron vuelo al sope y yo andaba en un andar y dije el sope yo no me voy a nadar pero no sé no sé si se deba así es oye pues muy interesante señora Verónica ya me vi una madrugada en ese sótano cuando guste usted nomás dígame yo le puedo preguntar ya de estar toda condicionada tiene que estar más todo pero ya que usted guste nomás dígame yo le le pongo la llave que vayan así es oye muy interesante a ver si me manda el video señor Verónica acabo no lo voy a publicar solamente lo quiero escuchar si igual no hay problema si no si y se lo voy a mandar ahorita ah de hecho no sé si vio le mandé la vez pasada a ese mismo niño cuando estaba chiquito tendría como unos dos unos tres meses este estuvimos en una fiesta en los berros porque también ya le había comentado que en los berros así estaba entonces este le mandé unas fotos del niño y a un lado está su hija ¿no? su mamá está sí es la mamá del niño y si te fija en un lado tiene como una cara una cabeza sí 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 tengo esa foto bueno este es el niño que ve cosas ok y no sé si él traiga algún don o él ve algo porque no es la primera vez o sea y los berros también nos dicen creo pero fíjese todo el dinero y hay un antecedente de esta propiedad que el señor que le vende la propiedad a la señora verónica se supone que ya va llevaba un bote y medio de monedas y se le convirtió en carbón o sea quiere decir que hay algo o sea no se lo entregaron a él no y aquí lo extraño señora verónica ¿por qué? ¿por qué vende la propiedad? si ya había indicios de que había dinero pues oye yo le le escarbo le tumbo hasta donde se le hizo muy raro ¿no? dicen que a a consecuente de que él sacó ese bote pues ya no fue bueno o sea ha estado enferma intelectualmente entonces no sé si se ha por miedo o ya pues a mí también se me ha dado que si él sabía que se había bueno él nos comentó que había llevado a una persona a chocar ahí y que le había demandado dinero pero estaba manguero que no lo vean porque no no era bueno que lo sepa entonces se supone que él es un poco que es una persona que lo no sé que tanto si fuera y pues dicen que si llevaban ya dinero pero se responde exacto exacto y el niño sin saber esto tiene tres años le dice es que dice que me da todo el dinero ajá pero que yo le dé mis reyes no 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 exactamente menos para que no se asuste porque como confiamos mucho allá en el rancho y casi siempre cuando vamos pues nos lo llevo, por eso que me ha pasado que apenas 8 horas y ya cuánto tengo con el rancho desde febrero para acá y nunca nos había dicho nada o sea, nunca había visto nada hasta el viernes que fuimos y a mí se me hace raro o sea, que el niño si ve pues yo pienso que a lo mejor él si ve las cosas muy interesante va a ver que no vamos a poner de acuerdo ya estamos en espera de un equipo un equipo este tecnológico va a llegar y este, y para hacer ese si, con lo gustan ustedes nada más nos ponemos de acuerdo que día quieren ir pues de perder para engañarnos es que hay muchos datos hay muchos datos que que coinciden ahí por ejemplo la persona que le vendió la propiedad porque ya no quiso seguir porque ya no quiso seguir este buscándole ahí como ese pueblo es minero o sea, estos dicen que estaban de que hicieron una mina y también van a o sea, que como que hay mucho oro en todo todo así es entonces no pero bueno este esto de los colgados porque yo les pregunto a los vecinos que si no saben bueno ellos que ya tienen más tantos años ahí, verdad y ya son poquitos poquitos vecinos no, señora Brónica ahí sí, tengo sí tengo vecinos pero sí son pocos ah, en el complejo les preguntaba que si no sabía si alguien se había irritado porque yo le digo este niño me comenta que ve a alguien a buscar y ah, pues la mamá del niño a ella ella también ve cosas de muertos pero ella dice que ya no quiere decir porque luego la acusan o sea, ella le platicó un psicólogo que ella le llamó a su edad y la mandó al examen y entonces otro doctor le dijo yo te aconsejo que, o sea si hay personas que si miran cosas pero mejor no digan nada pero te van a no la van a tener ahí como esquizofrénica y la van a a tener sedada todo el tiempo no, pues no mejor no ella dice que ahí ya mi sobrina bueno, antes de embarazarse de ese niño este dice ella le daba hasta miedo de ir al baño todo lo que dice que de repente nos veía ahí en el don que le pedían ayuda si, es lo que pasa que son son canales y tal vez su hijo heredó ese don le digo y aparte los niños los niños ven muchas cosas dice ella ya cuando tuvo el niño ya dejó de ver esas cosas dice yo ya no veo como antes ah, porque ella dice que se le aparecían cosas y que le pedían ayuda pero dice ella que no quería ayudarle porque luego después iba a invitar a más muertos a que ella podía ayudar sí, porque le digo estas personas son un canal entonces dicen oye, ¿sabes qué? no, pues Verónica no me va a ver ni me va a escuchar no me sirve Verónica me sirve la sobrina que esa sí me puede ver y me puede escuchar y llevar un mensaje a quien a quien yo le pida y el viernes ella también yo dice que ella ve a una silueta colgada dice tía yo siento a ver es una silueta negra pero está colgada entonces yo digo a lo mejor son de los esclavos de ya vi que antes los pegaban o así y yo me pongo a pensar que a lo mejor es eso pero quién sabe porque hay y hay unos berros también ella ve bastantes cosas pero ella dice que son gente de entrenazo que los plenarían en entrenazo ok me están preguntando señora Verónica usted me dice si me quiere contestar o no dicen que si el dueño de esa propiedad se llamaba Bernardo no me diga ya no me diga ok porque me está preguntando dice Santiago oye dices que mi madre es de bonanza si se llama ah ok entonces si es Armando Armando Carrillo me está preguntando dice es que mi madre es de bonanza Santiago a lo mejor él tiene otros datos o la mamá de Armando de eso yo soy la persona dueña de esa casa de ese lugar ajá porque el señor fue que me la vendió a mi día como segundo dueña así es oye pues muy interesante y le digo la ocasión pasada que somos como un mes nomás nos pasó de que igual agarraron un plátano y se lo comieron pero nada más a la mitad igual igual como el mango el mango yo tengo fotos de ese mango que lo muerden con todo y con todo y cáscara y yo le he enseñado a ciertas personas y me dicen ah es una rata una rata que se me no imagínese es su casa señora usted va cada semana va y pues hace limpieza y todo pues imagínese y aparte digo yo si hubiera sido una rata pues hubieran llevado el mango no es una mordida completa sí órale sí así 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 sí 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 como ve creo que nos pasa la explicación y pues ahora probablemente el viernes vamos a ver a ver qué ok ah porque ya la semana que entra son las fiestas de octubre la primera semana de octubre la fiesta de INS ¿dónde? ok el terminal es la segunda semana de octubre que están pegaditos así es los interesantes cosas pasan en esa propiedad señora Verónica sí sí fíjese que sí sino que han estado pasan cosas me digo de los de camino en toda la casa pues yo pienso que eso no sé pero pero sí como que se oye como es el piso es pura madera se oye como que rechina ajá así así o sea se oye pasos y al mismo tiempo como que respino no se nota y luego ya ya con sueño y estaba fijamente o dormida pero pero sí duró un rato despierto oyendo muchas cosas pues sí muy muy interesante ya me vi en ese lugar y ahora más deje que me llegue que nos llegue ese equipo y nos ponemos de acuerdo señora Verónica si acabo guardé mi número de gente y mi whatsapp y ya me dije ahora sí ahora sí ya podemos si no por radio ahí le digo señora Verónica ya estoy listo ándale sí y ya le digo ya sé que los lleve o les perfecto bueno entonces me manda el video ah déjenme se lo mando sí yo te lo mando y pues esto era lo que me iba señora Verónica muchísimas gracias por compartir eso con nosotros sí gracias gracias impresionante sí le digo tengo fotos de la propiedad este tiene ese sótano de hecho me mandó un video de ese sótano y ellos cuando llegan me dice la señora Verónica cuando llegamos esa propiedad Santiago escuchábamos esas botas como de militar que andaban afuera y dice después ya adentro y lo que le pasó le tocaba en la puerta a su esposo la ventana perdón tres y me de la mañana pues quien va a ir a esas horas y ahora con lo que pasa con el sobrino que dice no es que ahí está Emanuel que me dicen que me entrega todo el dinero pero que le dé que le dé mis ojitos y ese ser oscuro que está colgado imagínese impresionante vía whatsapp 844-119-5656 dice buen día hace un momento hablé con Berenice sobre su hijo el que tiene año y medio y que vea esta niña pero anteriormente una una prima de él veía esta niña bueno me está mandando un mensaje la suegra de Berenice porque yo le sé a Berenice bueno que historia tiene la casa dice soy la suegra de Berenice dice buenos días Santiago te comenta desde que nosotros llegamos a vivir a esta casa se han visto cosas inclusive amigas que venían años atrás durante el día me llegaban a preguntar si había alguien más porque escuchaban como cuando uno se siente en una cama y pues en realidad solo estaba yo y las ocasiones que el niño de mi nuera corre gritando de la sala yo le pregunto que quien lo asusta y en una ocasión él decía que la niña y en otra me señalaba el cuadro me señalaba mi papá cuando yo le pregunté que quien lo asustaba pero pues si en realidad aquí tenemos viviendo 18 años y pues casi todos han visto cosas bendito Dios yo no he visto nada de hecho mi hijo el más grande en el 2016 era un domingo como a las 7 de la tarde él estaba en su computadora y vi un señor vestido de negro que se paró a un lado de él esto le pasó en el cuarto donde donde me duermo yo o si hay hay cosas en ese definitivamente si hay cosas en ese lugar impresionante saludos al profesor Francisco Rodríguez le envío saludos dice los compañeros que estamos escuchando somos tripulación de trenes Krayler Carlos Vacías Berna Flores Santos Barqueros Jorge Cerda Eduardo Gaitán Oscar Sagrero Daniel el supervisor de parte de Ricardo Garrión saludos a todos mis amigos dice Santiago te cuento que en mi casa se para un pájaro negro como de unos 60 los vecinos lo han visto y mis padres cuando llegaron a vivir hace 6 años ya lo habían visto varias veces incluso cuando se escuchan las pisadas en el techo sube mi padre a ver que pasa y nunca lo ve pero si escuchan que aletean dice por acá ya empezó a llevar acá para burócratas del estado muchas gracias mi amigo muchas gracias a Otoriela Francisco que estaban escuchando en el trabajo muchas gracias mis amigos familia Ramos Cuellar desde Valle Escondido saludos a mi buen amigo Francisco en Derramadero planta van dice aquí te escucho en mi camión saludos mi amigo gracias gracias me dice ya me hice fan de su programa lo escucho dos o tres días a la semana saludos que opina impresionante impresionante mi amigo esa fotografía saludos en planta Daimler de Derramadero muchas gracias ahí para el Rodrigo para el Chaparro para Adrián y Alexi de parte de José Manuel Chepo bendiciones si el niño nomás baja dos escalones media escalera ahí se queda con la manita dice que no déjame déjame el lado lo abre bueno ven ya está cerrado vente está cerrado déjame le abro le abro bueno ven ¿quién no está ahí adentro? no no ¿y qué quiere? quiere quitarle su jojo para ponerse de allá ¿sí? y esta cerra la puerta del sótano ven ahí ponte el niño sube las escaleras y ahí se queda se queda sentado nos metemos allá adentro me meto déjame me meto no déjame me meto yo está abierto déjame me meto ¿quién está allá adentro? no hay nadie aquí adentro no hay nadie me meto me meto bueno ven tú conmigo vamos a meternos aquí adentro déjame y nos metemos aquí ándale sí aquí adentro adentro de aquí ¿le tienes miedo? bueno entonces vámonos me meto perdón me meto me meto